En este preciso momento, a través de la cajilla del ingeniero Kelvin Cruz, estamos preparando esta calle, llegaremos hasta el hospital, ¿no? ¿Que la calzada estaba en deterioro? Claro, tú la habiste destruida, la tenemos grabada, estaba toda destruida, la sequina estaba toda rota y mira como tú la ves. ¿En qué calle nos encontramos? ¿Cómo se llama esta calle? Aquí nos encontramos la calle García Ojo. ¿O sea, van a seguir para el hospital arreglando la calzada? Claro, hasta el hospital vamos a llegar. ¿En otro sentido eso nunca se ve arreglado, no? Nunca, primera vez en la historia, el ingeniero Kelvin Cruz haciendo su obra como el pueblo lo quiere. Gracias.